Música Música Ponerla de aquí pero que tal si toco más por acá va a sonar más warm O sea más jazzero como que Y ponerle si puedes con esto Este es el También se le llama tono Es lo mismo que está hablando Música O sea se ve mucho más opaco Entonces por ejemplo para tocar jazz Por ejemplo Música 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 Esa digital es mucho más portátil para grabar en puertos pequeños, en estudios pequeños, donde no tenés espacio para microfonear un amplificador enorme. Es mucho más accesible, tal vez económicamente. Todo tiene sus compras, ¿verdad? Pero también con él es un amplificador de tubos. Yo sepa que ningún procesador digital realmente va a sonar un amplificador. Yo en vivo nunca usaría nada digital, sino siempre elegiría un amplificador, de verdad. Por ejemplo, todos estos amplificadores que están aquí son buenos, porque son de tubos. Por ejemplo, creo que uno de esos fenders responde muy bien a algunos pedales, y eso es algo interesante, que hay amplificadores de tubos que no responden muy bien a ciertos pedales de distorsión. Digamos, como que se pelean, son incompatibles, es como un amor, odio. No se llaman, pero hay pedales que sí, que sí son amigos de los pedales. Hay amplificadores que sí son amigos de los pedales. Y en mi caso, este Orange, estoy usando la distorsión del amplificador, de los tubos. No estoy usando ningún pedal, porque realmente a mi gusto prefiero usar la distorsión de un amplificador. Es más honesta, tiene más sustain, más gorda, se muerde más. Yo toco duro y con muchos armónicos, ¿verdad? Un amplificador, cuando yo uso un pedal, no creo sacar el mismo tono, o tener el mismo sistema, ¿no? Sí, yo creo que ahí respondí la pregunta de alguna manera. No, no sé, pero... Sobre, compañero. Solo de alguna pregunta, tal vez no podrías hablar un poco de tu técnica que utilizas para tocar. pues hay un montón de técnicas que se pueden usar por ejemplo lo más importante es usar tener wind timing por ejemplo vamos a hacer una cosa entonces digamos que ese es el click entonces lo primero que uno tiene que hacer es sentir el click ¿verdad? ¿verdad? vamos a vamos a entonces digamos eso es la negra ¿verdad? tienes que estar consciente de cómo estás parado eso es lo que llaman el click ¿verdad? y de ahí vendíme a ponerle la colchera de ahí vendíme a ponerle la colchera de ahí vendíme a la el tercio la vendíme a la la colchera el tercio entonces 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 cuando toco música siempre trato de llevar la figura létrica pensar en que cada frase que haya tenga sentido en la que es eso entonces eso ahí es donde ya se involucra la técnica que es por ejemplo el picking ¿verdad? el tapping todo lo que estoy haciendo ¿no? entonces voy a ponerle el track y voy a tratar de tocar lo que estoy explicando ahorita ¿verdad? 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 ¿verdad?